Tras haber sufrido un doble hackeo en Instagram el año pasado, Gomita regresó a las redes con todo, para llenar de polémica al mundo con sus comentarios y apariencia que siempre da de qué hablar. Gomita suele consentir la pupila de sus fans con los resultados de sensuales sesiones fotográficas, además de una que otra instantánea de los eventos a los que asiste como toda una estrella, sin embargo, en esta ocasión mostró al mundo una foto en la que, si bien luce hermosa, llamó la atención por un par de detalles. En la foto, Gomita apareció con su perro compita, al que estaba a punto de dar un tierno beso, sin embargo, como apareció sentada de perfil, los internautas notaron de inmediato que algo había cambiado. El trasero de la famosa saltó a la vista de todos, pues lució más prominente de lo habitual, por lo que varios fanáticos de Gomita le cuestionaron si se había operado, y no faltó quien aclarar ante. Todos la supuesta verdad, que daste muy hermosa Gomita cara sonriente fuego no dejes que nadie, te trate feo por tus operaciones arroba Gomita oficial 123 que onda Gomi, ya quisiera ponerme así como tú, ¿te operaste Gomi? Skofe, cirugía brasileña para aumentar glúteos. En cualquier caso, una posible operación no sorprendería a los internautas, pues la joven conductora se ha manifestado públicamente a favor de las cirugías y tratamientos estéticos, e incluso en varias ocasiones ha compartido con sus fans las sesiones de belleza a las que asiste, como tratamientos contra la celulitis y cosas similares. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.